Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar a este juego, Angel of Tiktok 2. A ver... A ver, a ver... Este ahí está bien. Ahora a ver este... Ahora... ¿Puedo mejorar? No, no, no puedo. Así que vamos a seguir con esta peleita. Pelea, pelea, pelea. ¡Ay, mamá! No, no, no puedo. No, no, no puedo. No, no puedo. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué juicio! ¡Qué juicio, mamá! No puedo. No puedo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no, no. Y si te pego, te pego. ¡Golín, bolín! ¡Ya estoy cansado! ¡No, no, no! ¿Cómo hago? ¡Más! ¿Hay más? Sí, hay más. La suerte que hay más para fusilar a todos. Bueno, acá ya está trabada la puerta. Así que voy a concentrarme en esta travesía. ¡Acá hay otro! ¡Venga, venga, venga! Voy a fusilar si querés. ¡Ya! ¡No, no, no! Sí, sí puedo. No voy a rendir. ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¡Ah, no! Porque ese es muy fuerte. Yo ya tengo. Y es una persona que va a ver. Llegaron las balas. Llegaron las balas. ¿Qué es lo que dice acá en inglés? Ayúdame. 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 Ayúdame, dices. Con esto lo voy a fusilar. Ayúdame. No, 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 no. No sé que te iba a fusilar, perdón. Tomá. A ver, ahora voy a hacer esto, chicos. A ver, a ver, y 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 a ver. ¡Vale, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver. ¡Vamos a bajar chicos! ¡Vamos! ¡Ey, Chucky Lucky! ¡Bueno chicos! ¡Sí! ¡Ah no, todavía sigue me caer! Dios te fusiló. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no puedo estar solo! ¡No, no, no! ¡Pelear solo no puedo! Así que tengo que buscar a mi La que me da mafiata Acá está Ahora Vengan para acá Me voy a agachar Él sí se agacha, ¿viste? Y entonces lo va a venir a buscar El helicóptero ahí Voy a hacer que lo haga, a ver si lo viene a buscar El helicóptero No, no lo viene a buscar el helicóptero Así que voy a tocar Acá Para levantar Bien